Bienvenidos a Orange is the New Green Recibamos con un fuerte aplauso a la chef Miriam McCormick Hola chicos, me he dado cuenta de dos cosas, que les caigo bien y que no me arreglo todos los días Ok, el día de hoy les quiero contar una historia Esto que ven aquí, failure is not an option, es lo que yo veo todos los días en mi refrigeradora Este es un imán que tengo pegado justo donde saco agua todos los días Y es de esto que les quiero hablar Cuando en Apolo 13, la misión fue la séptima misión en mandar aeronautas al espacio Tuvieron un problema, la misión era llegar a la luna Pero no llegaron a la luna Porque al segundo día tuvieron un problema y se quedaron sin oxígeno Entonces la misión cambió Y la misión era llegar, retornar a la tierra con suficiente oxígeno Sacar el CO2 de la nave aeroespacial y llegar con vida Entonces, dijeron el capitán Jim Lovell, dijo Houston we have a problem Y de a raíz de eso, de ese día, esta frase se hizo famosa Cada vez que tienen un problema, alguien dice Houston we have a problem Y lo tenemos que solucionar Perdieron la comunicación con tierra Imagínense estar en el espacio, perder la comunicación con tierra No saber si iba a tener suficiente oxígeno Para llegar de regreso Y solucionarlo con lo que tuviéramos Porque no había más de lo que andábamos cargando De lo que ellos andaban cargando en la nave Y solucionar el problema Entonces, con la colaboración, el trabajo en equipo y la creatividad Desarrollaron la nueva misión Que era retornar con vida a sus casas Y lo hicieron Soy Miriam Osorio McCormick Y les voy a hablar de lo que es las incubadoras de empresas gastronómicas Cuando yo les digo a la gente Hey, fíjense que voy a hablar de incubadoras Y que estás Que qué onda con los pollos Y es como, no De empresas Sí, pero las incubadoras son de pollos ¿Qué onda es incubadora de niños? No Pero cuando veo la cara de pregunta que tiene la gente Digo yo, bueno, realmente les explico La incubadora es un lugar donde vamos y con cariño y con cuidado Ponemos este nuevo proyecto Ponemos este pollito Ponemos este niño que acaba de nacer En las manos de alguien que sabe Para poder desarrollarlo, cuidarlo Y al final De dos semanas De un mes Le entregamos este bebé a su mamá A su papá Para que lo sigan cuidando Que lo Que permitan verlo crecer Entonces lo mismo es con las empresas Nosotros para mí Mi empresa Mis empresas son un bebé Que lo tengo que cuidar Todos los días tengo que llegar Tengo que ver Qué es lo que le pasa Está creciendo No está creciendo Y eso es lo que hacemos Y esa es la segunda imagen Estamos tratando de crear una empresa De hacerla crecer Pero en este caso Son sus ideas Nosotros en gastronomía Somos parte de estos 4.800 millones De millones de dólares Eso es lo que el Banco Mundial Tiene clasificado Como lo que es el mundo De los alimentos Y las bebidas En el mundo Somos parte de esa De esa cantidad Sí Y en inglés son Trillones Pero esa palabra en español No existe Son millones De millones De dólares Y nosotros Somos parte de esa economía Y todos los que consumimos Alimentos y bebidas Son parte De esa economía También Tiene un crecimiento anual De 8.9% Ah, sí Miren Este ¿Por qué? Porque no paramos de comer Y no paramos de tomar Alguna bebida Hoy desayunaron Seguro van a almorzar Van a tomarse un café Y todo eso suma A esos 4.800 millones De millones de dólares Del mundo Estados Unidos Es el mayor consumidor Luego de China Cerquita Y tenemos a la Unión Europea Son Nosotros tenemos Relación comercial Con Estados Unidos Y con la Unión Europea Tenemos un tratado De libre comercio Firmado con Estados Unidos Y tenemos el acuerdo De asociación Firmado Con la Unión Europea Cosas de las cuales No aprovechamos En lo más mínimo Lo que exportamos Honduras es un país Meramente importador Y lo que exportamos Son materia prima No valor agregado Y ustedes están aquí Hoy sentados Para aprender A darle valor agregado A esas comidas Que preparamos La pregunta es Emprendo Ya el chef Kenneth Nos dijo Aprendan con el dinero ajeno Y saben que Me encanta Mi papá me dijo lo mismo Con mi piso No vas a aprender Anda a trabajar afuera Y fue una de las mejores elecciones Creo que ese fue El mejor día de mi vida Empresarial Empresarial Si me fui Regresé Y regresé Para emprender Y así como está Esa figura Así estaba yo Al inicio ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea No tenía ni idea De lo que podía hacer Y nosotros Tenemos esto ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que yo Tengo esta idea? ¿Y cómo la transformo? ¿Cómo vengo Y la hago En un producto? ¿Y ese producto ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo se lo vendo? Ah, sí, redes sociales Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia Que voy a seguir? ¿A qué precio Lo voy a vender? ¿Lo vendo en Teus? ¿Lo vendo en San Pedro? ¿Lo vendo en Honduras? ¿En Centroamérica? Estados Unidos ¿A dónde? ¿Para dónde Diseño yo este producto? La buena noticia Es Que hemos desarrollado Un espacio De una cocina Industrial creativa Chef, eso no combina ¿Cómo puede ser industrial Y puede ser creativo a la vez? Hemos Hemos desasociado Esas dos palabras Una con la otra No van en nuestro mundo creativo Porque si es industrial Es producción en masa Pero si es creativo Es pequeño Bueno, su idea Es creativa La producción Es la que va a ser en masa ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa en este En este mundo? Nos sentamos en un ambiente De co-working Donde todos traemos Nuestras mejores aptitudes Y actitudes A la mesa Tenemos un grupo De arquitectos Diseñadores Gráficos Un desarrollador web Tenemos financiistas Tenemos contadores En este equipo Para poderles apoyar En su idea ¿Por qué es importante Una incubadora? Bueno, porque ahorramos costos Ayer me decía un alumno Que le había tomado dos horas En hacer baguettes Y mi clase de panadería Le dijo Comprarlo en Salman Porque le sale más barato Este Ya me imagino La cuenta de la luz Del papá De este chico Que le va a decir Ahora vas a hacer No sé cuántos panes Y los vendés Para pagarme la luz Porque solo le vas a dar La cuenta De la luz En una cocina industrial Estos costos Se ahorran ¿Por qué? Trabajamos con gas Trabajamos con equipo industrial En la casa Imagínense ustedes Y sobre todo A mis alumnos de panadería Que los veo aquí regados Que les pidan Pan de masa madre Le pidan 300 o gasas Como las que hicimos Ayer en clase En su casa No van a poner En el comedor En la cocina En el cuarto En el carro No van a tener Ni espacio Para almacenar todo esto Y mucho menos Para tener masa madre Para tantos panes Se asustaban ayer Cuando les decía De que tenían Y el lunes Van a regresar Con 5 kilos De masa madre Espero que no lo voten Pero 5 kilos Es nada Para hacer 300 panes De masa madre Que van a En su pedido Una producción Sostenible A mayor escala Hoy estamos Hablando de Green is the new orange Y hablamos Del tema De ser Responsables En nuestro consumo Vamos a consumir Lo que produzcamos Y vamos a producir Lo que vamos a consumir Entonces En una En un espacio Creativo Donde todos Aportamos Las nuevas ideas Esto es Esto se puede lograr Más fácilmente También Les ponemos A su A su disposición Un financiamiento Inicial De 1500 dólares Para que puedan Emprender Con esta idea Estos 1500 dólares No es que ustedes Se los vamos a dar Y que se los vamos Se los van a ir A gastar A ¿A dónde es que salen? Es la pregunta Que les hago Todos los lunes Este A donde salgan Los sábados No, mira Que me regalaron No, no Estamos regalando 1500 dólares Estamos dando Para que inicies A producir Y al cabo De tres meses Seas rentable Tenemos una red De expertos Y mentores Y también Alianzas hechas Que la próxima semana Firmamos con Impact Hub Tegucigalpa Entonces tenemos Esta red de mentores Alianzas Que podemos hacer Uso de ellos Para poder desarrollar Nuestro producto Tanto a nivel nacional Como para exportar Ahora ¿Dónde empezamos? ¿Dónde Dónde empezamos? Y espero que hasta aquí Hayan entendido Lo que les quiero transmitir Cuando nosotros creamos Cuando yo creo Un producto Pienso ¿Qué solución Le voy a dar yo A mi cliente? ¿Qué es la solución? Pienso en mi cliente No pienso en que yo Le quiero atipujar Un chocolate Sino que ¿Qué es el chocolate Que él quiere consumir De mí Y que yo lo puedo producir? Entonces empezamos Con una investigación Y por eso A mis alumnos De panadería Los he puesto A hacer infographics Para que aprendan A investigar Para que sepan A dónde ir A buscar la información Entonces igual Buscan información Acerca de lo que Quieren producir Después Surge la brillante idea Chef Quiero hacer Pan de masa madre Con marañón ¿Ve? Sí, nunca lo había escuchado O quiero hacer masa madre Con harina de yuca Ah, interesante Y esas son las cosas Son las dudas Son las preguntas Que a mí Me gustan solucionar Luego nos sentamos A la mesa Con este equipo De mentores De alianzas Que tenemos Y desarrollamos Una estrategia Y sobre todo Desarrollamos metas Metas a corto plazo Vivimos en una economía De 4.8 millones De millones De dólares En alimentos Y bebidas No es posible Que ustedes Me digan Que no han podido Vender un pie Tenía una alumna Que aquí está sentada Que vendía sus pies En pastelería Uno Porque no tenía dinero Para comprar ese día Entonces Ella dijo No tengo dinero Pero tengo 8 pies Ah, muy bien Muy bien Alana Me encanta Al día siguiente Cuando me encontró Yo le decía Decoren los más bonitos Para que le suba el precio Y en esa economía Es en la que vivimos Si Si ustedes tienen Una idea De este tamaño Podemos desarrollar Metas Para que al cabo De 3 meses Podamos evaluar Este proyecto Y con ganancias Ahora Les pongo este Este dibujo Porque Esto es lo que Andan ustedes En esos estuches Andan La pinza Andan las tacitas Andan La cuchara medidora Andan los cuchillos No afilados Pero los andan Andan la cuchara Que es cuchillo Y que es Y que es tenedor A la vez Y entonces Pero ok Y todo eso Para que nos sirve Para andarlo cargando Y no llevarlo a mi clase No Es para que ustedes Puedan desarrollar Y todos los que no son De gastronomía Que andan cargando Su set de arquitectura De diseño Su computador Y todo Estas son herramientas Para que ustedes Puedan triunfar Entonces sacamos Todas estas herramientas Y de nuevo Mi clase de panadería Sabe Con este ejemplo Que es lo que sucede En el horno Hacemos un prototipo Y lo que pasa En el horno Es que nosotros Metemos algo Y reacciona Y sale un producto Totalmente distinto Nosotros le metemos Harina Agua Levadura Y sale pan Hecho Es un intercambio De CO2 Y eso es lo que sucede En el mercado Nosotros le metemos O le damos Una acción Y reacciona O nos reacciona El mercado Y nosotros Accionamos Si Hacemos un prototipo Lanzamos este cohete Como Apolo 13 Esperando que Llegue a su misión Con un nuevo producto Evaluamos Y ahora La pregunta Del millón ¿Por qué Por qué La chef hace esto? ¿Por qué estoy Haciendo esto? Bueno Son cuatro cosas En las que creo Creo En la creatividad De UNITEC Creo que aquí Están sentados Mentes brillantes He visto postres Como el árbol De la vida A little push De alguien Que está por aquí Sentado He visto El sorbete De menta He probado El sorbete De menta Más delicioso Que he probado En mi vida Está en este auditorio Provee un Un Red Velvet Bañado En rompopo Provee El helado Más delicioso De cuajada Y lo he probado Acá Con su creatividad Entonces Por eso Estoy segura Que aquí Hay creatividad En esta En este auditorio Y sobre todo Con los alumnos De UNITEC Creo En que Si vivimos En Honduras Le debemos A Honduras He vivido En Nicaragua Y en Argentina Y siempre Soñado Siempre tuve La idea De regresar A Honduras No me considero Parte de otro País Soy hondureña Y de lo cual Estoy sumamente Orgulloso Porque aquí He estudiado Es lo que Me ha dado Las oportunidades Y es aquí Donde quiero triunfar Creo En que Honduras Puede ser Parte De lograr Los 17 Objetivos De desarrollo Sostenible Que ha Definido En las Naciones Unidas Para el 2030 Y creo Que con la creatividad El emprendedurismo Podemos atacar Cinco De estas Que es Cero pobreza Cero hambre Buena salud Y bienestar Desarrollo económico Y trabajos dignos Y el último Y el último Es consumo Y producción Responsable Creo Que el fracaso No es una opción Para ninguno De los que están Sentados aquí Creo En que todos Tienen esa oportunidad De ser mejores Y de sobresalir Cada uno En su área Yo hablo Por gastronomía Pero hay un mundo Allá Que están sentados Que pueden ser De arquitectura De diseño O cualquier estudiante De la facultad De arte y diseño De UNITEC Creo Y estoy convencida Que el fracaso No es una opción En esta aula Y por eso Les doy la oportunidad De que vengan Con su idea Para desarrollarla En la incubadora De empresas gastronómicas Mi nombre es Miriam Osorio McCormick Chef en artes culinarias Me pueden encontrar En el edificio De gastronomía Y esos son mis contactos Y si no Cualquiera de mis alumnos Les pueden preguntar Mi celular Gracias 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 Gracias